¡Aaah! 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 ¡Y mis zapatos! ¿Dónde demonios están mis zapatos? Cariño, ¿qué es lo que sucede? Las vacaciones aún no comienzan y tú ya estás... estresada. ¡No encuentro mis cosas! ¡No sé qué es lo que voy a hacer! ¡Esto es un desastre! ¿Dónde está la sirvienta? ¡O el mayordomo! ¡Aaah! ¡Aaah! De hecho, yo no quiero ir de vacaciones. Yo ya vengo de un viaje de negocios. Sí, así es. Tú estabas en el canal de Hola House y ya no quieres irte conmigo. Ok, vamos. Mamá, ¿qué tienes? ¡Eres una ladrona! ¡Estoy segura de que tú agarraste mis zapatos de 50 mil dólares! ¡Admítelo ya! ¿No? Mamá, ¿pero de qué hablas? ¡Estoy enloqueciendo! ¡Necesito mis tranquilizantes! Mi amor, aquí están. ¡Muchas gracias! ¡Qué alivio! ¡Por amor! Mamá, papá, ya estamos listos para las vacaciones. ¿Qué? ¿Ellos van a venir? Bueno, sí. ¡Maldición! Y yo aquí pensando que ellos no vendrían. Oye, mamá, no es justo. También queremos ir. ¿Y ustedes por qué, eh? Las vacaciones solamente son para los que trabajan. ¿Entienden? ¿Y qué? Pues que ustedes están desempleados. ¿O es que acaso me perdí de algo? ¿Y a poco tú sí trabajas en algo? Vamos, no nos peleemos. ¡Tú mejor cállate y trae mis cosas ahora! ¡Esta maleta es demasiado pequeña! ¡Pequeño, tienes tú el cerebro! ¡Sólo métela a la fuerza! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¿Por qué te tardas tanto? Espero que lleguemos rápido al hotel. ¿Ya está listo el jet? Ese es el problema. La maleta está llena de cosas de tu madre y... Bueno, pueden irse en tren si quieren. ¿Qué? ¿Cómo que en tren? ¿Acaso quieres que viajemos con los pobres? Nosotros no les importamos. Lo que le importan son sus cosas. ¡Suficiente! ¡Adiós! ¡Yo me voy al jet! ¡Rayos! ¿Qué hacemos ahora? Ellos nos abandonaron. ¿De verdad nos abandonaron? ¡Maldición! ¡No iremos de vacaciones! ¡No te preocupes, hermana! Ayer agarré las llaves del coche de papá, así que vámonos. ¿Qué? ¿En serio? Pero por supuesto que sí. El coche ahora está a nuestra disposición. ¿Nos vamos? ¡Chris! ¡Esto es genial! ¡Nuestros padres no lo van a creer! ¡Tengo que maquillarme! ¡Quiero verme guapa en las vacaciones! ¡Me encanta este color! ¡Ok! Veamos dónde está el freno. ¡Chris! ¿Sí sabes manejar? ¡Sí! ¡Obviamente! ¡Soy todo un piloto! A ver, ¿y el volante? ¡Chris! ¡Tranquila! ¡Es broma! ¡Aquí está! Muy bien. Ahora, a encenderlo. ¡Ay, Chris! ¿Qué es ese ruido? ¡Yo no lo sé! ¿Y eso qué rayos es? ¡No lo sé! ¡Pero están aventando agua! ¡Chris, eres un tonto! Si hubiera sabido esto, jamás me habría subido al coche contigo. Relájate, hermana. Ya casi lo tengo. Ni quien te crea. Tú maneja, pero yo me voy en tren. ¡Oh! Creo que se está moviendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está el freno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tic to ex genial! ¡Uh, genial! ¡Oh, esta chica es muy bonita! Seguro es rica. No como yo. No creo que a alguien como ella le pueda interesar a alguien como yo. No tengo dinero. ¿Quién robó mis migajas? Llevo guardándolas una semana y las quiero ahora. ¡Oh, mamá! ¡Regresaste muy pronto! No encontré comida en la basura. Tendré que cocinar. Como quieras. ¡Oye, mamá! ¿Qué haces con mi ropa? Limpio los platos. ¿No tenemos ni dinero para el agua? ¡Claro que no! ¡Qué vergüenza! ¡Estoy harto de todo esto! Querida familia, adivinen qué les traje. ¿Papel higiénico? No. Estos son mis pases de hotel. ¡Nos vamos de viaje! ¿De dónde los sacaste? Estos son de mi trabajo. Como trabajo vendiendo cartón, los clientes me lo dieron por mi buen servicio. Sí, claro. Clientes del trabajo. ¿Te los robaste? Lo sabe. ¿Qué no? ¿Por qué crees que los robé? Estoy trabajando simplemente. Mamá, ¿qué importa de dónde pudo haberlos sacado? ¡Vámonos de vacaciones! ¡Nunca hemos salido de esta casa! Eh, tienes toda la razón. Bien, haré mi maleta. Estoy listo. Me das mucha vergüenza, papá. Amigos, ¿les gusta ir de viaje con sus papás o con sus amigos? Dejen su comentario. Ay, no tengo clientes. ¿Será por las cucarachas? David, mi pequeñito. ¿Cómo estás? ¿Encontraste comida? Oh, hay huéspedes. Pero si esto es una pocilga. Bienvenidos a nuestro hotel. Hay maleza por toda la entrada. ¡Esto es inaceptable! Eh, ahora está de moda. Oigan, papás. ¿Creían que no vendríamos? Vaya, ese tren llegó demasiado. El tren es para losers. Nos vinimos en tu coche. ¿Cómo? ¡Ustedes están castigados! ¿Quieren que les muestre su habitación? Sí, por favor. Hablamos después. ¡Fuchi, qué peste! ¿De quién es ese olor? Oh, por Dios. Este es un hotel muy hermoso. Aquí no hay arañas ni cucarachas. Ah, no. Sí hay insectos. No se preocupe. Uy, se me salió. ¿Y esta gente qué? ¡Este hotel no es elegante! ¡Pero qué horror! Mamá, aunque sigas quejándote, no mejorará. Sí, mejor vamos a ir a echar un vistazo. Exploraremos el lugar. Estamos aquí de vacaciones. ¿Puedes darnos las habitaciones ya? Cuesta 300 dólares la noche. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dylan! ¿A dónde me trajiste? ¿A un hostal? ¿Cuánto dijo? No gano tanto dinero en un año. Pero no importa. Tenemos esto. Este es un cupón de 20%. ¡Mentiroso! ¿Con qué pases gratis? ¿Ah? ¡Maldito! ¡Te voy a matar! Calma, yo me encargaré de resolver todo esto. Tranquilos. ¡Rápido! Caray, ¡pero qué hermosa es ella! ¿Qué, qué? ¡Es ella! Hola, ¿qué estás mirando? Tú eres una famosa bloguera de TikTok, ¿verdad? Tal vez. Tengo mis suscriptores. ¡Increíble! Nunca pensé que te conocería en vivo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Zach. Y yo, Eva. Estoy de vacaciones con mi familia. ¿Tú también? ¿Yo? No. No, 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 no. Ah, ¿esas personas extrañas en la recepción no son tus padres? Eh, si te soy sincero, sí. Tienes padres divertidos. Ah, oh, ya sé. Dame tu Instagram. Voy a seguirte. Ah, ¿de verdad quieres seguirme? Ah, sí, ¿pasa algo? Bueno, no tengo muchos seguidores y mucho menos como tú. ¿Y qué? Ya nos conocimos. Tú me sigues y yo te sigo. Sí, genial, genial. Me gustan todas tus fotos y también todas tus historias de Insta. ¡Zack! Eva, creo que no deberías de hablar con él. ¿Y quién te pidió tu opinión, sabelo todo? Se nota a kilómetros que es pobre. Yo creo que deberías de alejarte de él. Déjame, yo sé lo que hago. Adelante. Esta es su habitación. ¡Ay, no! Te pagamos mil dólares más. ¿Dónde está el jacuzzi? ¿Y la vista al mar? No, lo siento. Estas no son las Maldivas. Pues a mí me gusta bastante. Rápido, danos otra habitación ya. Esta es la mejor habitación que tenemos. ¡Maldición! ¡Las vacaciones apestan! Bueno, si quiere le ofrecemos un masaje. Y una cena con baile. ¡Ay, me da igual! ¡Eso yo lo puedo pagar! O mejor, él lo hará. Cariño, creo que estás nerviosa. Este es un hotel bastante bonito. Bueno, al menos no hay insectos. ¡Uy, David! ¿Qué fue eso? Eh, nada. No fue nada. No te preocupes, pequeñito. ¿Con quién estás hablando? Eh, yo les prepararé café. ¿Pero qué mujer tan extraña es ella? Mi amor, vamos. Hay que relajarnos. Son vacaciones. Hay que vernos de nuevo. Tú eres... No, así no. Mejor. Oye, ¿ya viste que genial está la habitación de nuestros padres? No, aún no he ido. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y a ti qué te importa? Eres mi hermana y quiero saber lo que estás haciendo. Oh, no me digas, Chris. ¿Y desde cuándo? Voy a decirle a mis papás. Algo anda mal. ¿Y si está hablando con ese tipo pobre? Espera. Ni siquiera ha de tener un teléfono. ¿Listo? Aquí está nuestra habitación. ¿Qué te parece? Vine de vacaciones para estar en un hotel. No en una apestosa tienda de campaña. Vamos, pero sí es una muy cómoda. Cerca del agua y mosquitos. ¡Hola, papás! ¿Cómo van? Bueno, ¿qué opinas de la tienda? Vamos a dormir aquí. ¿Ah? ¡Hay mucho espacio! ¡Sólo falta un colchón! Sí, a tu mamá también le gustó. ¡Uy! ¿Y esto qué es? ¿De dónde sacaste este teléfono? Pero eso cuesta demasiado dinero. Confiesa rápidamente de dónde lo sacaste. Trabajé para comprarlo. ¿Cómo? Primero limpiando, luego de mesero y también lavando coches. ¡Muy bien! Ese es mi hijo, tal como yo. Sí, hombre. Tú no ganas ni un centavo. El teléfono me lo quedo yo. ¡Ey, dámelo, dámelo! ¡Tengo que responder un mensaje! ¿De quién? No te incumbe. Ah, ¿no nos incumbe? Pues me quedo con el teléfono y punto. Tenemos que llevarlo a una casa de empeño. Nos van a dar mucho dinero. ¡Excelente idea! ¡Ey, ese es mi teléfono! ¡Devuélvanmelo! ¡Devuélvanmelo! ¡Cálmate, he dicho! Oh, Zack, siéntate conmigo. ¿De verdad estás segura? Zack, ¿qué dices? ¡Siéntate! Pues muchas gracias. Es un placer. ¿Y por qué tan poca comida? Es que yo no como mucho. Estoy a dieta, sí. Ok. ¿Seguro que no quieres una hamburguesa? Estoy llena. ¿Estás segura? ¡Claro! ¡Qué lindo eres! Nunca había probado una hamburguesa. De verdad está deliciosa. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo con él? Comemos. ¿No te da vergüenza estar con este? Déjame en paz. Creo que mejor me iré. ¡No! Sí, tú no puedes estar con mi hermana. Yo te lo prohíbo. Chris, eres un tonto. ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? He aquí lo que preparó nuestro chef. Muchas gracias. Esto parece comida de algún lugar fino. Se lo agradezco mucho. Además, como les prometí, un baile para ustedes. Un aplauso, por favor. Hola, ¿listos para el baile? Nosotros sí. ¿Qué hacen? Tú dijiste que querías que alguien bailara en la cena. Y también necesitamos dinero. Así que preparen los billetes. ¡Qué cringe! ¿Qué demonios es esto? ¡Lárguense! ¡Yay! Creo que estás un poco pesada. ¡Pero qué horrible escena! ¡Qué horrible baile! ¡Y qué horrible velada! ¿Pero por qué me sorprende? Por favor, espere. ¡Ey! ¿A dónde van? ¡Les tenemos un tango! ¿Y nuestro dinero? No entiendo nada. ¡Genial! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Zack, te diviertes? ¡Ah, no! ¡No es lo que parece! Es que yo... Había un caballo roto ahí y yo pensé que... ¿Por qué no dices la verdad? Perdón. Es que no tenía juguetes así cuando era niño y me emocioné. ¡Qué vergüenza! Zack, tranquilo. ¡Me parece genial! ¡Woo! ¡Woohoo! ¿En serio te gusta esto? ¡Por supuesto! ¡Entonces déjame ayudarte! ¡Rayos! Yo no quiero que mi hermana salga con Lizzie tarado. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Bien! ¡Ahí viene! ¿Qué es lo que quieres? Yo tengo que hablar seriamente contigo. Te escucho. Pues escúchame muy bien. Tienes completamente prohibido hablarle a Eva. ¡Tú no decides por mí! Eva es mi hermana. Y no quiero que hable con un vago. ¿Me juzgues porque no tengo dinero, eh? Eres un creído. ¡Bien! ¡Ya te lo advertí! Hijo, ¿estás bien? ¿Tú qué crees? ¿Te gusta esa chica rica? ¡Por fin! ¡Ay mamá, ya basta! Haces lo correcto. Necesitamos el dinero y ellos tienen mucho. ¡Mamá! ¡El dinero no importa! ¿Pero quién te ha criado? ¿Eres tonto? Hazla tu novia y danos su dinero. ¿Entendido? No entiendo por qué todos se interesan por el dinero y no por el amor. Niño. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno. Y uno, y dos, y ñop. ¿Tú qué haces ahí? Observándote, estás tocada. Levantas las piernas raro. ¡Estoy haciendo ejercicio! ¿Llamas a eso ejercicio? Te mostraré cómo se hace. Y uno, y dos, y uno. ¡Esto es un horror! ¡Sal de aquí ahora y no me molestes! Ajá, me tienes envidia. No importa. Pues llamaré a seguridad ahora. ¿Oíste? Llámalos. Por cierto, dame mi dinero. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Por qué? Si somos amigas. No. Yo no soy amiga de alguien como tú. Oye, ¿sabes qué? ¡Ay! ¡Me dolió! ¿Qué pasó? Esta mendiga me pidió dinero y no le di nada. ¡No sé qué se ha creído! Ma, ¿te preocupa dar dinero? No. ¡Tan solo me enoja! Mamá, ya no te enojes tanto. ¿Es para mí? Oh, genial. Tu hija sí es amable. No como tú. Eva, desinfectate las manos. Y luego te vas a bañar. No quiero que esta bruja te contagie de algo. ¡Vamos, vamos, vamos! Sé que te va a gustar. ¡Yo no quiero! ¡Déjame! Pero yo solo quiero ser tu amigo. Oye, ¿quién viene? Oye, papá. Te he traído a este pobre chico para que juntos lo enseñemos a pescar. Muy bien. Eso es una muy buena labor. Muy bien, Zack. Toma la caña. Espero que esto esté bien. Sí, está muy bien. Ah, yo voy a buscar otra de estas y... Mientras pesquen ustedes. Ay, ¿seguro que aquí hay peces? Sí, sí. Tú quédate aquí y yo me voy a ir para allá para no estorbarnos. ¡Eso te lo mereces! ¿Me trajiste aquí para lanzarme eso a propósito? Pues claro que sí, loser. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! Eso es para que no veas a mi hermana, ¿ok? ¡Estás enfermo! Si te acercas a ella de nuevo, te irá mucho peor. Ojalá que le guste a Eva. Caray, ¿dónde estará aquella foto? ¡Eva! Zack, ¿qué estás haciendo? Pues tengo una sorpresa para ti. ¿Para mí? Pues sí, ¿te gustan los pasteles? Por supuesto, me encantan. Nadie había sido tan detallista conmigo. Eso de verdad no te lo creo. Es en serio, yo soy la que siempre sorprende a los demás, pero a mí nadie. Mi regalo no es el mejor, pero me esforcé mucho y gasté todo mi dinero. Me gusta mucho. ¿Qué tal? Me encanta, son mis favoritos. Es la primera vez que me abraza. Zack, eres súper. Oh, vaya. ¿Pueden explicarme esto? No hay nada que explicar. Ustedes están comiendo pasteles. Este no es un buen momento. No, este no es un buen momento. Maldito. ¿No te había ya advertido? Lo llamas así otra vez y te las verás conmigo. Ah, bien, con que sí. ¿Lo ves? Ya me comí tu sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Chris, ¿estás demente? Sí. Están para chuparse los dedos. Esperemos un poco. Esperen. ¿Esto tiene miel? Sí. Pero, ¿qué dices? ¿Qué me pasa? Alergias. Te lo mereces. ¿No lo ayudamos? ¿Para qué? Él es inteligente. Siempre sabe todo. Me siento muy mal. Ok, voy por tus pastillas. Pase. Es hora de su masaje. ¿Tú sabes cómo dar masajes? Claro que sí. Para clientes como usted, ofrecemos todo al más alto nivel. Ok, ya deja los halagos. Solo hazlo. Muy bien. Acuéstese. Ay, bien. Me siento muy cansada. Ahora recibirá usted un masaje muy relajante. Sí, ya entendí. Empieza de una vez. Voy por un poco de aceite y vuelvo. Espero por fin disfrutar de mis vacaciones. Hola. ¿Estás aquí? Ay, no. ¿Te darán un masaje? ¡Vete! Solamente quiero relajarme. ¿No hay problema? Yo lo hago. Yo te doy un masaje y tú me pagas. ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¡Déjame! Espera un poco. ¿Qué fue lo que crujió? ¿Fue mi cuello? ¡Me vas a dislocar algo! Te lo mereces. ¡No puedo moverlo! Lo siento. Me tengo que ir. Tú reposa ahí. ¡Ayúdenme! ¿Dónde está Zack? Le envió un mensaje de texto. Tal vez lo ignoró. ¡Ay, no! Eva, te estaba buscando. Zack, ¿por qué no contestaste mi mensaje? ¿Y tu teléfono? ¿No ves que te necesito? Bueno, lo que pasa es que mis padres me quitaron el teléfono. Ok. Yo estaba pensando que... Yo no quería que te preocuparas. Zack, tengo algo importante que decirte. Yo también quiero decirte algo. Nunca le he dicho esto a nadie. Yo tampoco le he dicho esto a nadie. ¡Me gustas! Zack, ¿en serio? Increíble. Entonces yo también te gusto, ¿verdad? Por supuesto. Eva, eres la chica más guapa del mundo. ¡Alto, alto! ¡Déjame! ¿Estás loca? ¿Cómo has podido? ¿Qué haces? Deberías verte. ¡Y míralo a él! No son el uno para el otro. ¡No son compatibles! ¡Estás demente! ¡No te metas en nuestros asuntos! ¡Yo estoy en contra de esto! ¡El amor es lo que importa! ¡No! ¡El dinero es lo más importante! Bien, dime cuánto dinero quieres por dejarlo, ¿eh? ¡Eres un idiota! ¡Chris! ¡No te perdonaré esto! ¡Ya tuve suficiente! ¡Saquen a esta gentuza de este lugar! ¡Sí! ¡Ellos están arruinando todo! ¡Desalójelos ya! ¡Mi pobre mujer ya no puede seguir soportando esto más! ¡Tu mujer es una maldita arrogante! Tranquilos. Vamos a solucionarlo. ¡Chillona! Y tú eres un chillón tal como tu mamá. ¡Poche, ya deje de insultar a mi madre! ¡No soy una chillona! ¡Ya cállense todos la boca! ¡Es mucho mejor sin ustedes! ¡Poche, ya deje de insultar a mi madre! ¡Sí, ya deje de insultar a mi madre! ¿Y ella dónde va? ¿Zack, qué vas a hacer? Ya lo vas a ver. ¡Oh, hijito! ¡Escuchen todos! ¡Eva y yo nos amamos mucho! ¿Qué haces? ¡Eva, yo te amo mucho! ¡Te amo más que a mi vida! ¡Cásate conmigo! ¡Claro que sí! ¡No, no, 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 no! Creo que me siento un poco mal. ¡Eva! ¡Eres idiota! ¡Ellos solo quieren tu dinero! ¡Ey tú! ¡Qué dinero! ¿No ves que nuestros hijos están enamorados? ¡Claro que queremos dinero! ¡Nos casaremos aquí, en el hotel! ¡Woohoo! ¡Eso traerá mucho dinero a nuestro hotel! ¡Hurra! ¡Oh, lo siento! Chicos, mientras yo me preparo para la boda, ustedes denle like al video y suscríbanse. Papá, ¿quieres agua? Yo no quiero nada de ti ahora. Papá, ¡qué exagerado! Yo pensé que tú te ibas a casar con Anthony. ¿Quién rayos es ese? Es el hijo de un amigo y es demasiado rico. Papá, ¡no puede ser! ¡Ni siquiera lo conozco! ¿Y eso qué? Él tiene mansiones en todo el mundo. Papá, pero estoy enamorada de Zack. Pero tú solo lo conoces un poquito. Papá, pero él es bueno. No es como los otros. No me quiere por mi dinero. Sí, por supuesto. ¡Qué ingenua! ¿No quieres que tu hijita sea completamente feliz? ¡Claro que sí! Papi, si me caso con Zack, seré la más feliz del mundo. Dame dinero para la boda. Ya empezamos. Está bien. Vale que tienes. ¡Gracias! Ojalá podamos disfrutar de este día. Hola, ¿qué haces? Estoy decorando para la ceremonia. ¿Tú qué traes ahí? ¿El ramo de novia? ¡Qué horrible! ¡Esto no es un ramo! Yo me casé con un ramo de periódico. Este está bien. ¡No! ¡Mi hija no tendrá esa porquería de ramo! ¡Ay, anda! No seas quisquillosa. Una cortesía de nuestro hotel para nuestros huéspedes. ¿Genial? No es para ti. Dijiste que era para nosotros. Para los huéspedes que pagaron la boda. ¡Gracias, Anita! Para servirle. ¡Aquí no habrá boda! ¡No voy a permitir que eso ocurra! ¡Fuera de aquí! ¡Oye, qué te pasa! ¡No toques a mi hijo! ¡Deberías haberlo educado correctamente! ¿Qué? ¡Cálmense! ¡Oigan, qué les pasa! ¡Cálmense! ¿Qué les pasa? ¡Oigan, cálmense! ¿Qué les pasa? Pero qué buena pelea. A nuestro hotel le servirá de publicidad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Para qué me llamaste? ¿Me vas a hacer daño de nuevo? Yo sé que a ti te gusta mucho mi hermana. ¡Sí! ¡Eva y yo estaremos juntos! ¿Entendiste? Entiéndelo, ella es diferente. Ella tiene mucho dinero y tú... ¡Nada! Es por eso que no pueden estar juntos. Creo que el dinero es solo una porquería. ¿Porquería? ¿Y qué tal si te doy una propuesta de renunciar a Iva y te doy unos... ¡100 mil! ¿Es en serio? ¿Crees que yo sería capaz de aceptar eso? Pues sí. Te equivocas. Yo no pienso hacer eso. ¿Estás loco? Ya vete con tus centavos a otra parte. ¿No es suficiente? No es problema. Yo te puedo dar el doble. No, gracias. ¿Todavía no te convence? Ya te lo dije. Ok. Aquí tienes. Ya lárgate de aquí de una vez. ¡Nos vemos! Eso fue demasiado fácil. Y qué falso su amor por Iva. Estamos no muy contentos por esto. Pero si es lo que nuestra hija quiere, así será. Sí, sí. Ya verán lo que va a pasar. Aquí hay unos regalos de parte de nuestra familia. ¡Qué bonito! ¿Es un collar de oro? ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias. Aquí está nuestro regalo. ¿Y por qué esto está vacío? ¡No lo entiendo! Es que la caja es el regalo. Es para lo único que nos alcanzó. Muy bien. ¿Listos? Llamemos a los novios. Bueno, está bien. Llámanos. Acompáñenme con un aplauso para que se presente... ¡Eva, la novia! Bien. ¿Con qué eso pasó con Amy y John que tenía en mi tarjeta? Ya veo. Un aplauso. Y ahora les presento al novio. ¡Zack, puedes salir! ¿Y dónde está? ¿Novio? ¿Dónde estás? Oh, tal vez está perdido. Lo siento, pero esta es la verdad. Zack aceptó demasiado dinero y decidió irse. Vaya. Así que ahí se fue mi otro millón de mi tarjeta. Él te rechazó a ti, Eva. ¿Lo entiendes? No, 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 no te creo. ¿Ves? Yo te lo dije. Todos los hombres son iguales. Solo quieren dinero. Entonces, ¿ya no habrá boda? Oh, Zack, qué tonto. Has perdido una familia rica. Menos mal que pediste primero el dinero. Pero se va a acabar. Eso es cierto. Era mejor que se casara. ¡Oh, ahí está el novio! ¡Zack! ¿Tú? Eva, ¿de verdad creías que te iba a dejar por el dinero? Ajá. Claro que no. Yo te amo tanto. Incluso nos compré un departamento. ¡Horra, Zack! ¡Te amo! ¡Te amo! Oigan, tenemos que empezar la ceremonia. El tiempo se acaba. Si no, pagarán más. No hay problema. A Eva y a mí nos sobra mucho dinero. Zack, eres el mejor. Eva, te amo tanto. Dime, ¿por qué aceptaste el dinero? Yo tan solo quería darte un regalo de bodas. ¿De verdad? ¿Ni siquiera lo dudaste? ¿No vas a renunciar a mí? Ni un segundo. No podría. Eva, yo no veo mi vida sin ti. Por cierto, ¿qué estarán haciendo nuestros padres mientras estamos aquí? Creo que estarán descansando de nosotros y divirtiéndose. Pues sí, tus padres se mudaron a mi casa. Será divertido. Eso creo. Chris debe estar muy emocionado con las visitas. ¡Fuera de aquí! ¡Sí, váyanse! ¡No es justo! ¡Era nuestra casa! ¡Sí! ¡Nosotros vivimos aquí! ¡Puede llamar a la policía! ¡No me importa! Nosotros tenemos las escrituras y ustedes nada. ¡Esto es horrible! ¡Nos echaron de nuestra propia casa! ¡Ok! ¡Me las van a pagar! ¡No me digas que sacaron todo el dinero de la tarjeta! ¡Somos pobres! ¡Llamen a la policía! Bueno, volveremos más tarde. Chris, ve con tu madre. Creo que se volvió loca. ¡Llamen a la policía! ¿Dónde están? Oye. Las vacaciones aún no empiezan y ¿ya estás estresada? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué lindo eres! Nunca había probado un hamburgueso. ¿Quién te ha educado? Mira, papá. Te traje a papá. Creo que ya se volvió loco. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Suéltame! Lo siento. ¿Macción? ¡Ey, tú! ¡Sí, sí, sí!